Julien Lopetegui, director técnico de la Selección Española de Fútbol, hizo pública la convocatoria de los jugadores que representarán a la furia roja en los cotejos amistosos que sostendrán contra las selecciones de Alemania el 23 de marzo y Argentina el 27 de ese mismo mes. La lista la conforman los porteros Kepa, Arrizabalaga, José Reina y David De Gea, los defensores Álvaro Odiozola, Daniel Carvajal, Gerard Piqué, Jordi Alba, Ignacio Fernández, Sergio Ramos, César Aspilucueta y Marcos Alonso. Los mediocampistas citados por Lopetegui son Isco Alarcón, Tiago Alcántara, Andrés Iniesta, Saúl Ñiguez, Daniel Parejo, Jorge Resurrección, Rodrigo Cascante, David Silva, Marco Asencio y Lucas Vázquez. Los atacantes convocados son Rodrigo Moreno, Iago Aspas y Diego Costa. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.